Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy voy a hacer el wrap-up del mes de febrero, en el que me he leído un total de 11 historias y he tenido un abandono. Empiezo por el abandono, como de costumbre, que no ha sido otro que la Ucronía Roma Eterna. ¿Por qué lo he abandonado? Pues porque yo creo que iba por la página 60 aproximadamente y allí no estaban en un tiempo de los romanos exactamente de los romanos, pero tampoco estaban en la actualidad, que era lo que yo andaba buscando. Yo andaba buscando una Ucronía en la que los hechos históricos están cambiados. Y aquí no se terminaba de ver dónde y cómo estaban cambiados. Yo quería ver la Roma antigua en la actualidad, que era lo que prometía el libro de alguna manera. Y mira, ya, es que claro, en la página 60 o encima lo que estaban contando me importaba tres pimientos, o sea, no me estaba entreteniendo. Dije, pues ya está, fin del asunto. Y lo abandoné. Y ahora empezamos con las lecturas de este mes, que ha sido un mes fabuloso. O sea, ha sido un mes tan bueno de lecturas, que es que yo no recuerdo otro igual desde hace, pero años. He tenido un montonazo de libros cinco estrellas, pero un montonazo. El primero de este montonazo de libros cinco estrellas es Proyecto Hail Mary. Que es, curiosamente, un libro de ciencia ficción. Un libro de naves espaciales. Un libro de marcianos. Y me ha gustado. O sea, es que no creo que tenga componentes, dicho de esta manera, para gustarme a mi libro. Y, sin embargo, me ha encantado. Y, sobre todo, yo creo que me ha gustado mucho, en primer lugar, porque es una aventura. Es un libro de aventuras. Y, en segundo lugar, por el personaje protagonista. Dicen que el libro se parece bastante al anterior del autor, que es el autor del marciano. Y que el personaje protagonista es prácticamente el mismo. Lo cual me indica que me dan ganas de leerme el marciano, porque a mí el personaje protagonista es que me enamoró desde el primer minuto. Es un profesor de instituto que, de una manera muy rocambolesca, se ha embarcado en una misión espacial para salvar la Tierra. Es que es tal cual eso. Y todo lo que le pasa. Y cómo empieza la trama, que es que ya es atrapante. Cómo se desarrolla. Cómo pelea por la supervivencia de él y del mundo. Y, no sé, es que es muy entretenido. Muy, muy, muy entretenido. Y está muy bien traído. Y el personaje protagonista es súper entrañable. Y no he podido no darle cinco estrellas. Tiene una parte, debo decir, muy técnica. Pero precisamente por eso yo le he dado a las cinco estrellas. Porque un libro que tenga tantos tecnicismos. Tecnicismos en el sentido de explicaciones científicas que a mí me importan menos 10, menos 20, menos 200.000. O sea, de verdad, se ponía a hablar de, yo qué sé, cromosomas y movidas varias. Y lo hace de una manera tan sencilla y tan dinámica y tan fácil de entender y todo tan ameno. Que es que te las comes con patatas. Y por eso lleva cinco estrellas. No sé si es un libro tan cinco estrellas, pero las lleva por el mérito que tiene. Para mí tiene un mérito exagerado que haya conseguido engancharme de esa manera con un tema que en principio no es mi tema. Y con tantas explicaciones de ciencias, biología y un trillón de cosas similares. Ha sido muy, muy sorprendente. Después, el siguiente libro no ha tenido muy buena acogida. Era una relectura del Príncipe cautivo. Os hablé de él el mes pasado que me leí la primera parte. Me he leído la segunda y la tercera y ha sido súper decepcionante. Llevan dos y tres estrellas respectivamente. Y un poco por compasión directamente. Yo me leí los libros en inglés hace unos años y me chiflaron. Me gustaron muchísimo. Y yo no sé si le ha jugado en contra de la relectura, que yo ya sabía lo que iba a pasar. Que entiendo que sí. Que fue lo que los aupó la novedad de la historia. A que yo les diera una valoración alta. Y luego la traducción es un... Es que no sé, no quiero ser irrespetuosa, pero yo no puedo entender. No, en realidad es que tampoco estoy segura de si es culpa de la traducción. Igual es que el libro está francamente mal escrito, en inglés. Y claro, yo no tengo un nivel de inglés como para tener... Bueno, no sé, no debo de tener. Yo creo que soy capaz de dilucidar lo bueno de lo malo en inglés también. Igual no como en español, pero sí... O eso me creía yo. Pero está claro que no, porque yo en inglés no lo detecté en absoluto. Y en español es que es una patada detrás de la siguiente. De cómo está escrito. O sea, es que es así de claro. Entonces, bueno, fueron un poco decepcionantes estas relecturas. Pero bueno, no han empañado el mes. Como os decía, ha sido un mes estupendo. Después me leí nuestra parte de la noche. Os dejo en la i la reseña específica. ¿Qué decir cinco estrellas? ¿Qué decir maravilla? ¿Qué va a ser favorito del año? Casi con total seguridad. Estamos en febrero y yo ya tengo mi número uno de favoritos. Porque es que ha sido una lectura impresionantemente buena, entretenida, diferente, atrapante, hipnotizante. Y bueno, estaría poniéndole adjetivos hasta el infinito y más allá. Si queréis ver en profundidad, ya os digo, remito a la reseña. Porque tampoco quiero hacer spoilers. Porque el libro no los merece. Merece que lleguéis a él sin saber mucho. Después, en mi afán y fanatismo absoluto por Mariana Enriquez, me leí sus dos libros de relatos. Que son Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Me han gustado los dos muchísimo. Los dos han llevado cinco estrellas. Los dos se me han puesto los pelos de punta con un relato más que con otro. Con el siguiente. He entendido mucho mejor el universo de la escritora. O sea, estoy muy contenta de haber leído los relatos. Porque me han dado como una imagen general de por dónde va la autora. Cómo se focaliza en lo macabro, en el horror, que no en el terror. Y cómo lo desarrolla. Fascinante. O sea, me ha parecido fascinante. Y eso que en el segundo de relatos, en el de Las cosas que perdimos en el fuego. Debo reconocer que son los relatos algo más largos que en el anterior. Que hay dos relatos que me dieron miedo, pero miedo de morirme de miedo. O sea, hay uno en concreto de un niño que está encadenado en una terraza. Y la vecina, que es la protagonista, lo descubre. Que da un miedo, pero... O sea, si sois miedicas, no sé. No sé si recomendaros que no lo leáis. Porque yo lo leí y ahora tengo miedo al respecto. Pero es que lo disfrute muchísimo. Entonces, bajo vuestra cuenta y riesgo si queréis leedlo. Y si no, pues bueno, haced lo que os parezca oportuno. Después de estas dos maravillas de Mariana Enríquez. Me leí Sin sangre de Varico. Que se llevó cuatro estrellas. ¿Y por qué lleva cuatro estrellas y no cinco? Porque Varico, para mí, suele ser un puntal. Quiero decir, siempre lleva puntuaciones altas. Pues principalmente por la segunda parte del libro. Me gustó mucho. Nos plantean una posguerra después de la Segunda Guerra Mundial en Italia. ¿Vale? Y nuestro protagonista es un protagonista poco confiable. El narrador es poco confiable. Y no te das cuenta hasta la mitad del libro. Y o no te das cuenta o sencillamente no caes. Es una manipulación de estas que si no te fijas no te das cuenta. ¿Vale? Y yo no me di cuenta. Me di cuenta a mitad del libro. Y cuando me di cuenta fue en plan... ¡Buah! Me han hecho creer que el malo era el bueno. El bueno era el malo. El otro es que nunca hablamos de absolutos. Porque claro, en una guerra es difícil que uno sea bueno bueno y el otro malo malo. Pero bueno, en este caso nos lo plantean un poco así. Y luego la segunda parte es como más sentimental. Desarrollan la parte más de sentimientos. Hay venganza. Y esa parte también me ha gustado. Pero sinceramente he visto una diferencia bastante grande entre una parte y la otra. Como que estaba el libro un poco desequilibrado. Eso fue lo que me pareció. Y por eso le di cuatro estrellas. Pero bueno, me gustó mucho. Además es un libro muy pequeño que se lee en un momento. Y te quedas encantada con la lectura. Después leí Seth de Amelie Nottingham. Madre mía. De este libro tengo para deciros... No sé si haré reseña específica. Porque creo que en este caso lo merece. Es un libro bastante corto como todos los de Amelie. Normalmente a lo que normalmente no estoy acostumbrados. Pero es un libro que vuelve a los orígenes. No es que Amelie haya perdido esencia. Ni que sea mala ni mucho menos. Porque a mí me sigue gustando muchísimo. Pero en este libro vuelve atrás. Y es un libro muy bueno. Porque hace una... Viene al hilo si habéis leído la metafísica de los tubos. De hecho yo os recomendaría que si no habéis leído la metafísica de los tubos. No os leáis sed. Leeros primero la metafísica de los tubos. Y luego leeros este libro. Porque tiene mucho que ver. Pero mucho, mucho que ver. Aunque aún en un principio no lo parezca. Y es una historia muy genial. Porque nos habla Jesús. Jesús de Nazaret nos habla desde su punto de vista. Y de cómo se siente al ser el elegido. Y todo lo que le pasa. Y su voz es impresionantemente buena. Y tiene dudas. Y no sabe qué hacer. Cómo tomarse las cosas. Cómo plantearse... Cómo se plantea en las cosas como humano. Y cómo las plantea Dios por otra parte. Y cómo eso para él le genera cierto conflicto. Está muy bien contado. Te hace pensar en un montón de cosas. Y para mí ha sido una obra maestra. Es que es muy bueno. Pero muy, muy bueno. Y vamos. Yo como fan absoluta. Se aúpa entre los favoritos desde ya. O sea, es francamente una joya de la corona. Después de ser... Me leí el chico de la última fila. Que me lo recomendó Nelly. Es una saga... Quiero decir, en este libro hay muchas cosas que juegan en su country. Sin embargo, no es que me chiflara el libro. Pero sí que me entretuvo mucho. Y me puso el corazón calentito. Es una historia de estas de sagas de hermanos. Que hay muchas. El rollo amoroso. Hay muchísimas sagas. Yo he leído algunos de mis peores libros de Satán. Son sagas de hermanos. Tipo Maravilloso Error. Matrimonio por Error. Esas eran sagas de hermanos. En este caso se centra en un hermano. La diferencia es que son españoles. Estos hermanos son valencianos. Son tres chicos y una chica. Y se focalizan en el hermano un poco el del medio. Se va a Madrid. Va a un concierto. Y en el concierto conoce a otro chico. Al cantante vaya. Y cómo evoluciona a partir de ahí. En un principio parece la típica tontería de historia. O sea, la típica chorrada integral. Pero bueno. Está entretenido. Y luego, sorprendentemente, hay personajes. Hay desarrollo de personajes. Y eso lo hace muy interesante. No estoy diciendo que sea una obra maestra ni mucho menos. Pero es muy entretenido. Muy agradable de leer. Y no es malo. ¿Vale? Tiene una gran construcción de personajes. Sobre todo de los personajes protagonistas. Y no creo que vaya a volver a leer ningún libro de la saga. Pero sinceramente ha sido un placer poder leer este libro. Y entre lecturas algunas más densas que otras. Pues también es una manera de aligerar. Que de vez en cuando se agradece. O sea, yo de verdad le agradezco a Nelly esta recomendación. Después me leí el tercero de Tokyo Revenge. Que creo que ya lo mencioné. Que en otro vídeo. Bueno, el caso. Me gustó mucho. Me ha gustado mucho. Le he dado cuatro estrellas. Estoy deseando que salga al cuarto. Me han dejado con la miel en los labios. Y ya estoy un poco cansada. Por eso lleva cuatro estrellas. Porque yo ya quiero saber que pase algo. Pero claro. Es que yo nunca había leído un manga que estuviera en proceso. Y claro. Esto se me está haciendo eterno. Y peor que va a ser. Pero está genial. Los malos son más malos. Y están todo el día peleándose. Y hay un montón de rivalidades. Y de mil posibilidades. Porque hay un viaje en el tiempo. Bueno. ¿Qué os lo recomiendo? Que si queréis leer manga Tokyo Revenge. Está genial. 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 Y en último lugar. Me leí otro libro. Cinco estrellas. Que es que también. O sea. Los cinco estrellas que he mencionado. Creo que van a ir todos para favoritos del año. O sea. Que igual. El vídeo favorito de este año. Es una recopilación del mes de febrero. El caso. Me he leído Tengo miedo torero. Y me ha gustado muchísimo también. Vamos a ver. Está ambientado en Santiago de Chile. Está enfocado. El personaje principal es la loca de enfrente. Que es un personaje impresionante. Es de estos personajes inolvidables. Que se te quedan en el corazón para siempre. O sea. Yo es que adoro a la loca de enfrente. La adoro. Me parece un personaje perfecto. Redondo. Con sus matices súper bien traídos. Su personalidad completamente desarrollada. Y su situación completamente explicada. Ella vive en una casa caída en pedazos. Por fin se ha encontrado un hueco en la vida. Dejaba la prostitución. Porque bueno. Siendo transexual en una época determinada. Creo que poco, poco más podía hacer. Y cuando llega a esta casa nueva. Y parece que se está construyendo su nueva vida. Conoce a un chico. Y el chico de alguna manera se empieza a aprovechar de ella. Sobre todo para esconderse. No se aprovecha tanto de ella. Bueno, un poco sí. Sentimentalmente. Pero se aprovecha sobre todo de ella. Para esconderse en su casa. Él y sus amigos. Y sus cosas y demás. Pero desarrollan una relación bastante bonita. Pese a que parece que él se está aprovechando. Pero no sé. Es que es una historia súper redonda. Y súper bonita. Es que me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Todos los puntos. Porque está el narrador principal. Que es la loca de enfrente. Y después tenemos otro narrador. Que es curiosamente. O parece no. Es Pinochet y su mujer. Que están planteados como los personajes más imbéciles y ridículos del universo. Y está tan bien traído. Pero tan tan bien traído. Ella es una cotorra infumable que no se calla más. Él es un pretencioso y un imbécil redomado. Y los ves como se entrecruzan de alguna manera las historias. De la loca enfrente y Carlos que es su chico. Y de Pinochet y su mujer. Y te quedas fascinado de la capacidad imaginativa para enredar la historia. O para enlazarla. Y hacerla tan entrañable. Entretenida. Reivindicativa. Yo qué sé. Es que tiene muchas muchas cosas buenas. Pero sobre todo si me tengo que quedar con algo del libro. Es con el personaje principal. Hacía tiempo que no me encontraba con un personaje principal tan tan genial. Si me pongo a pensar yo creo que desde el abuelo de la sonrisa etrusca no me encontraba con un personaje que le cogiera yo así tanto 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 cariño como a este. Y nada. Este ha sido mi mes de febrero. Que como veis ha estado bastante bien. Bastante bastante bien. Y yo estoy encantada de la vida. Cualquiera de los libros que he recomendado o que he dicho que llevan cinco estrellas os los recomiendo. Vivamente. O sea de verdad. Cualquiera de los libros que he dicho que llevan cinco estrellas se las merecen en justicia. Y no creo que os vayan a decepcionar como historias ninguno de ellos. Fáciles de leer, entretenidos y canela en rama. Y nada. Eso es todo por el vídeo de hoy. Cualquier cosa como siempre os contesto en los comentarios. Adiós.